buenos días miércoles 5 de octubre de 2022 tres voces a falta de una conocido el ultimátum del cabildo organizado por luis fernando camacho rómulo calvo y organizaciones afires y las condiciones que pusieron para sentarse a una mesa técnica tres autoridades del ejecutivo salieron al cruce la ministra de la presidencia marianela prada calificó estos anuncios como intentos de desestabilización de grupos que no representan a la totalidad del pueblo cruceño y aseguró que no estamos en tiempos de paro sino de reconstrucción económica por lo que no se puede poner un frenazo a la economía recordando que por cada día de paro santa cruz pierde 36 millones de dólares la segunda voz fue la de la viceministra gabriel halcón que informó que se ratifica la realización de la mesa técnica para el próximo 11 de octubre en la paz rechazando de ese modo una de las condiciones de los cívicos cruceños para asistir a la cita a quienes les exigió seriedad destacando que la fecha no se puso por un capricho sino en coordinación con las autoridades y los organismos internacionales que acompañan el proceso censal y la tercera voz fue la de jorge richter vocero presidencial quien de visita en santa cruz dijo que atender el capricho de quienes insisten en realizar el censo en 2023 daría por resultado un censo inservible richter calificó los anteriores paros como innecesarios y considerando que cada día de paro significa pérdidas por 36 millones de dólares dijo que en caso de ir a un paro indefinido hipotecarán los recursos de los próximos 8 a 10 años que santa cruz podría recibir con la redistribución a tiempo de ratificar que la mesa técnica se hará el próximo martes 11 en la paz el vocero dijo que eso de incorporar condiciones para la mesa técnica demuestra de forma clara que no existe de parte del comité interinstitucional una voluntad de sentarse a dialogar sobre el censo siguiendo el guión del precavildo no obstante de que días atrás habían comprometido su presencia en la mesa técnica del próximo martes 11 de octubre en la paz y luego de que este lunes pusieran una serie de condiciones para asistir a dicho encuentro finalmente la tarde de este martes y ante la negativa de que la reunión sea el 6 de octubre en santa cruz los impulsores del censo para 2023 anunciaron que no asistirán a la convocatoria del gobierno nacional y ratificaron para el 22 de octubre el inicio de un paro departamental por tiempo indefinido de ese modo sigue firme la decisión tomada por el gobernador luis fernando camacho el cívico rómulo calvo y dirigentes afines misma que fue refrendada en su cabildo del viernes pasado esta misma instancia descalificó al vocero richter por considerarlo no apto para hablar técnicamente en nombre del ine y para emitir criterios técnicos sobre el censo con esta decisión el comité interinstitucional cruceño perdió una nueva oportunidad para explicarle al país con bases técnicas y científicas cómo es que se podría llevar a efecto un censo de calidad en el primer semestre de 2023 una típica jornada de miércoles la ciudad sede de gobierno se apresta a vivir este primer miércoles de octubre asediada por marchas callejeras y bloqueos que alterarán la vida de peatones y conductores al menos dos sectores confirmaron que realizarán protestas callejeras cada uno con su agenda propia así los maestros urbanos anuncian un bloqueo de las mil esquinas que comenzará a aplicarse desde las nueve de la mañana y se extenderá hasta el final de la tarde con demandas referidas a acuerdos no cumplidos poncho rojos y bartolinas de la provincia o más suyos de la paz descenderán desde el alto en dirección a la plaza murillo muy temprano en la mañana por último los mineros de colquiri que anoche continuaban analizando la propuesta que les hizo el gobierno para modificar el decreto 47 83 que generó sus movilizaciones desde la semana pasada y que este martes los trajo hasta la paz donde anunciaron que permanecerían marchando y bloqueando en caso de no lograr su propósito tratándose de la paz no debiera descartarse que existan otras manifestaciones no anunciadas terminando de complicar la convulsionada la jornada de miércoles que espera a paseñas y paseños la región se encoge mientras bolivia crece este martes la jefa de la agencia de naciones unidas para el comercio y desarrollo rebeca grispan dijo que la desaceleración que sufrieran este año y el próximo las economías de américa latina será la más grave entre las regiones de países en desarrollo según grispan el aumento del costo de vida es un problema que se está agravando esto producto de la pandemia la guerra en ucrania y la inflación según la onu este año la economía latinoamericana crecerá un 2,6 por ciento en 2022 y apenas 1,1 por ciento en 2023 siendo méxico y brasil las economías más castigadas a la par de este cuadro sombrío para la región este mismo martes el banco mundial subió su proyección del crecimiento de la economía boliviana para 2022 situándolo ahora en 4,1 por ciento siendo junto a colombia y uruguay uno de los países cuyo pip crecerá con más fuerza como se recordará en el presupuesto general de este año el gobierno proyecto que nuestra economía crecerá 5,1 por ciento un caso cada 10 minutos la fiscalía especializada en delitos en razón de género y juvenil reveló este martes que en los primeros meses del año se registraron en sus dependencias alrededor de 38 mil casos de violencia de género la mayor cantidad de episodios están registrados como violencia familiar o doméstica que sumaron 29 mil 731 seguidos de abuso sexual con 2 mil 593 casos y finalmente violaciones que totalizan poco más de 4 mil registros según daniela cáceres responsable de esta área este año hubo un incremento de casos respecto al 2021 cuando se registró 34 mil 531 observándose un aumento del 10 por ciento en las denuncias se informó que el departamento con mayor cantidad de casos es santa cruz con 13 mil 899 seguido de la paz con 8 mil 157 y luego cochabamba que sumó 6 mil 89 episodios de violencia registrados respecto de casos de trata y tráfico de personas la fiscalía dijo que hasta fines de septiembre se recibió mil 496 denuncias una simple división entre el número de casos y la cantidad de días arroja el escalofriante dato de que en bolivia se registra un caso de violencia de género cada 10 minutos guerra avisada no mata moros luego de la elección del defensor del pueblo que realizara la asamblea legislativa la semana pasada en una sesión que había sido despreciada por los asambleístas de la oposición que protagonizaron un histórico faltazo masivo para este miércoles se convocó a una nueva sesión la agenda del día señala que en esta ocasión se completará las dos acefalías existentes en el tribunal supremo electoral tras las renuncias de las vocales maría angélica ruiz y rosario baptista la convocatoria es para las tres de la tarde de hoy y ante la eventualidad de que algún asambleísta del oficialismo pudiera solicitar un cambio en el orden del día diputados y senadores opositores seguramente pospondrán agendas de oso y placer para decir presente en el hemiciclo parlamentario y de ese modo evitarse un nuevo sofocón en el mundo lula un poquito más cerca el candidato del pt lula da silva que el pasado domingo ganó la primera vuelta electoral de las presidenciales en brasil con un 48,4 por ciento de los votos sumó este martes un apoyo clave para asegurar su triunfo en el balotaje que disputará el próximo 30 de octubre el partido democrático laboralista cuyo candidato fue ciro gómez que obtuvo el 3 por ciento de los votos anunció que tras una reunión de la dirección del partido se decidió por unanimidad apoyar a lo que es más próximo que es la candidatura de lula no podemos omitir que brasil deberá elegir entre un demócrata como lula y un aspirante a dictador como bolsonaro dijo el jefe del pdt carlos lupi si esto fuese aritmética simple el 48 por ciento de lula sumado al 3 por ciento de gómez daría 51 por ciento suficiente para ganar la segunda vuelta pero esto es política en tiempos de bolsonaro en los que hasta la aritmética podría quedar en fuera de juego y en los deportes la altura de cristian díaz en una entrevista concedida al periódico deportivo olé de argentina el ex técnico de dean stronger y de otros equipos nacionales volvió a referirse a la altura como un tema que juega a favor de los equipos de la paz potosí y hasta de cochabamba según días mientras se mantenga el actual formato de campeonato los equipos cruceños no van a poder ganar título porque les cuesta jugar en ciudades como el alto la paz potosí e incluso cochabamba pidió que se mire las estadísticas que reflejan que los primeros cuatro o cinco puestos son ocupados todos los años por bolívar stronger always ready wilzerman y nacional potosí son datos irrefutables dijo días el archivo permite recordar que cuando días dirigía wilzerman en 2019 se quejaba de lo mismo aunque en ese tiempo no aludía cochabamba como ciudad de altura pide cristian díaz mirar las estadísticas y es allí donde vemos que oriente ganó cinco títulos nacionales blooming ganó tres es por voy uno y guavira uno todos equipos cruceños que supieron ganar en la paz potosí oruro y por supuesto cochabamba queda para el análisis si el problema es la altura de algunas ciudades o si es la altura de algunos entrenadores en este caso la de cristian díaz